En el arco de las carones le va a pegar Everett, va a rematar el penal Everett, se prepara la garganta, va Everett, se prepara la garganta, allá va el nigeriano, se prepara la garganta, tiró... Gol de Nacional Everett, la soltó abajo contra el vertical derecho, una caricia en la carrera, la frenó, esperó que se volcara Mauro Silveva contra el vertical zurdo, quedó juntando papelitos, y Everett la acarició abajo contra el vertical derecho, a los 11.50, se preparaban las gargantas, y las gargantas se llenan de gol en el parque, el nigeriano Everett, Nacional 1, Juan Bercero, remató con jerarquía, con categoría, está ganando Nacional. Fútbol a sol y sombra, llegando a todo el país y el mundo. Pero qué pícaro este nigeriano, el otro día remató un penal que casi rompe el ángulo, la red y lo que se le ponía adelante, y hoy, yo creo que el arquero pensó que iba a ser así, fue sobre la izquierda, la colocó contra el pano derecho, con una gran jerarquía notable, este que a mí, la verdad, me gusta cada día más como juega. Parecía que le iba a pegar a Mauricio Pereira, es más, agarró el balón, lo puso en el punto penal, al lado, calladito, como gurí con miedo, se le paró Everett, y creo que Mauricio se dio cuenta, y se lo dio, había hecho toda la jugada él, había conseguido él, la mano de Rizzo dentro del área, y Everett otra vez de código penal, con una clase, una categoría extraordinaria, termina poniendo el primero, el nigeriano, empieza a dar goles en Nacional. Está saliendo por esta, por esta para Cairul, y Cairul se entrega el balón para Mauricio Pereira, y Pereira para Everett, se va quedando con ella el nigeriano, abrió para Recova, que va a decir, te va a sacar el centro, entró Cairul, está gol, gol. Gol de Nacional Cairul, de Nacional Cairul, que lo grita con el alma, abrió Everett a la derecha, un centro extraordinario de Recova, que le puso todo el veneno, que la tiró al área menor, para que entrara Cairul con el grito en el alma, para gritarlo de frente a la banda del parque, para una noche soñada por el Botija, que la termina tocando contra el vertical derecho, a los 32 de este segundo tiempo, para la mantrompada final a la mandíbula de Cristal de Wander, la noche soñada, el gol de frente a la banda del parque, para gritarlo con el alma, para que lo griten los suplentes, para que esa noche quede tatuada a fuego, Cairul para Nacional, lo gana el bolso 2 a 0, y va a ganar en el parque. Fútbol a ser y sombra, llegando a todo el país y el mundo. Muy bien la jugada entre Everett, Recova, y después Cairul, que va con todo a buscar la pelota, como hay que ir, para marcar un segundo gol, que se hizo demorar demasiado, Nacional tenía que haber liquidado este partido mucho antes, porque hubo un solo equipo en el campo de juego, la conexión joven funcionó, Cairul marca su primer gol en Nacional. Increíble lo bien que tiene calculado todo por momentos, Jeremia Recova. La verdad, tengo que decirlo, a mí me ha llamado la atención en estos últimos partidos, lo bien que se ha moldado a jugar en un equipo grande, y a ser protagonista de un equipo grande. Es cierto, toda la jugada anterior, pero cómo recepciona el balón, el control, y enseguida levantó la cabeza para ver quién ingresaba y por dónde, dentro del área rival, le puso un centro exquisito. Recova, Cairul, que viene al Gran Parque Central a marcar presencia, pocos minutos en cancha, liquida el partido, no aprovechó Wander, estos minutos que le dio Nacional para empatarlo, y ahora sí, bajale la persiana, ponele el candado, y hasta acá llegó el partido en el Gran Parque Central. Y acá surge el tercero de Nacional, mire qué peligroso, y la cambia, grito, gol, va para el zorro, grito, gol, y va para el zorro, grito, gol, va para el zorro, grito, gol, tiró el zorro, gol, el zorro, gol, el zorro, gol, de Nacional, muerta con el zorro, que sigue dejando su marca, ahora en el arco del Andón Porte, de frente a la banda del parque, una extraordinaria maniobra de López, que la tocó por un lado, la corrió por el otro, arrancó B7 acá en la delgado, le dije si la cambia, grito, gol, vino para Ventancourt, que la paró en la puerta del área, lo miró a Siluera, le cruzó el remate abajo, para ponerla al fondo del arco, para cerrar la noche en tres colores, para que el abrazo sea gigante, el zorro, que sigue dejando la marca, Rubén Ventancourt, Nacional 3, Wander 0. Fútbol a ser y sombra, llegando a todo el país y el mundo. Y bueno, con la entrada de algunos suplentes, Nacional logró consolidar en el score, lo que había sido el trámite del encuentro. Esto de Nacional, no es para enloquecerse, lo de Wander, sí, se tiene que enloquecer, lo veo a Capucho totalmente derrotado, no ha hecho un gesto en todo el partido prácticamente, es lamentable la actuación de Wander, pero Nacional poco le importa. La excelencia en materia de sacarse una marca de arriba por parte del juvenil Guillermo López, la explosión para ir a buscar una superioridad al número que se marcaba cuando Nacional salía de contra, el pase del 27, otro juvenil que aparece y que también es importante en el partido de hoy. Claro, las concesiones de Wander da para que exploten muchos y aprovecharon los juveniles. No me gustó que Ventancourt no haya ido a abrazarlo y le haya dicho, es tuyo. Hizo toda la jugada de juvenil, gran definición de Ventancourt, un 3 a 0, que hace, ¿sabés qué? Que la gente ya se empiece a ir del Gran Parque Central.